A la distancia Tú eres mi vida, el aire que respiro, eres mi sendero que guía mi camino Pero tu ausencia ya me está matando, porque sin motivo piensas olvidarme Y nos vamos a Huaraz, Yungay, Pomagamba, mi tierra linda putaca Y llegamos a Pistobamba Quisiera tener alas de una madresilla, volar a tus brazos, linda paisanita Así los dos juntos, volar hasta el cielo, delante Dios Padre, te siente que te quiero Tú eres mi vida, paisanita, tú eres mi fuente de alegría Tú naciste para quererme, yo nací para adorarte Tú eres mi vida, paisanita, tú eres mi fuente de alegría Tú naciste para quererme, yo nací para adorarte Esa fuentecita, Pablito Antaúlco Y nos vamos a chiquear Así canta, así dice Hidalgo Para Producciones San Antonio Recorriendo todo el Perú ¡Cosa, cosa, cosa, cosa! ¡Pásame la cervecita! ¡Vamos, Ángel Encina! ¡Rompe las cuerdas! ¡Rompe las cuerdas! ¡Y nos vamos a Pallezca! ¡Corongo! ¡Y por Cabana! ¡Vamos, Royston Aparicio! ¡Baila, baila, Luisa Giraldo! ¡Vamos, Elena Giraldo! ¡Y nos vamos a Pomalamba! ¡Vamos, Pumalamba! ¡G positionado! ¡A состоzca! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Grande! ¡Rompe las cuerdas! ¡V EDISAYO! ¡Vamos, assure! ¡Vamos, missiles! CC por Antarctica Films Argentina